En el Consulado Mexicano en Chicago se encuentra en marcha una estrategia para respaldar a los compatriotas en condiciones de adquirir la ciudadanización. Se trata de darle poder político a la fuerza económica de los mexicanos en Estados Unidos. Una respuesta inteligente frente a la campaña de Donald Trump. Una respuesta que suma a la Fundación Juntos Podemos de Josefina Vázquez Mota, a la canciller Claudia Ruiz Maciú y a los activistas defensores de derechos humanos. Una respuesta inteligente más allá del bla bla bla.